Mazatepec es un municipio del estado de Morelos. Su nombre significa el Cerro del Venado. Los pueblos de Mazatepec y Cuauhtichinola ya estaban habitados alrededor de 1500 años antes de Cristo. En el año 603 después de Cristo llegan Olmecas que provienen de Jalisco y se mezclan con lugareños y fundan Mazatepec. En el año 1116 un grupo de toltecas se extiende por todo el estado de Morelos incluyendo Mazatepec. Mazatepec era parte del centro cultural y religioso de Xochicalco. En febrero de 1882 hubo una pequeña migración de colonos italianos en Mazatepec y fundan la colonia Carlos Pacheco. En 1908 solo quedaban 47 italianos en esta localidad. Mazatepec cuenta con gran patrimonio histórico como la iglesia de San Lucas construida por franciscanos en 1696. El Santuario del Señor del Calvario, construido sobre antiquísimas ruinas prehispánicas. La ex hacienda de Santa Cruz Vista Alegre. Entre sus festividades más importantes se encuentran Quinto viernes de cuaresma, alrededor del mes de marzo, se celebra la conocidísima Feria de la Loma. 14 de septiembre se da entrada y gusto al Señor del Calvario. 17 al 24 de octubre se celebra al Santo San Lucas. Sus localidades más importantes son Mazatepec, Cabecera Municipal, Cuauhichinola y Santa Cruz. Mazatepec es un lugar hermoso y te espera con los brazos abiertos. Gracias.